¡Dale, dale, dale! 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 ¡Gracias! 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 ¡Ap caught up! ¡Gracias! ¡Dale! 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 ¡Lacan! ¡Dale Pibi! ¡Dale! ¡Suscríbete! 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 ¡No lo veáis! ¡Eh! Dale Baixo, tranquilo, que sácalo de equipo ¡Dale! ¡Mueva, mueva! ¡Muchas, no, cala! ¡Eso, detrás, detrás, es! ¡Escuchas como creemos! ¡Gracias! 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 ¡Vamos chicos! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Gato, dale, gato, dale! ¡Vamos, vamos, chicos, vamos! ¡Dale, Mauri, dale, Mauri, dale! ¡Dale, Mauri, dale, Mauri! ¡Dale, Mauri, dale, Mauri!